¿Cómo es tu función, Mago? ¿A qué horas te levantás? A las 6. ¿Y tenés que ir al entrenamiento sí o sí? Sí, voy todos los días. ¿Vas todos los días al entrenamiento? Me gusta ver el entrenamiento, me gusta estar cercano a los jugadores. Yo estoy con una función donde pimponeo entre los jugadores, los dirigentes y el entrenador.